Este estudio que yo llevo mucho tiempo dándome cuenta de la importancia de este salmo, yo no tenía idea de lo que usted dice, de que lo oran en todos los días dentro de la liturgia diaria, y qué importante es que las personas sepan todos que nosotros con nuestra condición sacerdotal, con los salmos, podemos hacer la liturgia diaria. Y les decía que voy a dedicarlo, porque este es un salmo profético que escribe el rey David en un momento, una situación muy especial, o sea, de angustia, en que él estaba a punto de que estaba en riesgo de vida, y no encontró nada mejor que hacerse el loco. O sea, literalmente, se hizo pasar por un loquito y empezó a babiar, caía la salida por su barba, y a escribir cosas en las puertas. Entonces, el rey cuando se da cuenta, y esto está en uno de Samuel 15, entonces, para que lo revisen ustedes esa experiencia, porque está todo como muy relacionado con este poderoso salmo. Pero es bueno tener el contexto cómo nace este salmo. Nace el rey David saliendo de un peligro de muerte, haciéndose el loco, y entonces el rey lo manda a despedir de... Porque dijo, con locos que tengo acá, basta, ni sobra, como para que me traigan otro loco. Y es así que el rey David se salvó de ser, de morir. Y corre a una gruta a esconderse, y agradecer, estar seguro en una gruta, y él hace este salmo en una situación de infinita gratitud al Creador. Y quiso Dios que este salmo, él lo escribiera con letras hebreas. Lo escribe el rey David, y las letras, los alifatos son 22 letras hebreas. Pero este salmo es uno de los nueve salmos que no está en forma correlativa a las letras, sino que la sexta letra, la bod, la número seis... Está al final. Y yo ya me había dado cuenta que cuando faltaba la letra, como es el caso del salmo nueve, que es el primer salmo que tiene la mitad del alefato, le faltaba la letra cuatro, que es la dalet, y significa puerta. Y en el salmo diez, que es la otra mitad del alefato, porque el alefato tiene 22 letras. Entonces la primera, el salmo nueve, tiene 22, y el diez tiene las otras 22 restantes. Pero en este no le falta una, le faltan tres letras, y tiene dos cambiadas. Para mí, cuando yo me doy cuenta, hace años, a muchos años atrás, más de 20, me quedó siempre como una incógnita cómo me gustaría encontrarme con un hermano judío que me explicara esto, porque ellos, el pueblo judío siempre ha orado con los salmos. Los salmos son algo que lo tienen muy incorporado en su trabajo de oración diaria. Y es que realmente los salmos los deja el Eterno como oraciones de conexión directa al Creador, de una manera simple, sencilla, para las diferentes situaciones por las que pasamos los seres humanos. Entonces hay salmos para todo momento. Y a mí en lo personal, no me gusta ordenarlos así, porque si bien es cierto, algunos son mejores para ciertos momentos, yo siento que todos los salmos tienen una riqueza extraordinaria. Y obviamente que hay salmos como para todo momento. Entonces que tenemos que orarlos siempre. El pecado era arrepentido, porque es que es una condición súper importante de nosotros los seres humanos, darnos cuenta que somos, que nos equivocamos, que fallamos. Y el Señor nos deja este salmo miserere, el 51, como para un salmo diario de arrepentimiento y para blanquear nuestras almas porque la necesitamos. Y el rey David también lo escribe porque él, así como amó mucho al Eterno, también fue un gran pecador. Y yo pienso que Dios nos deja este ejemplo de este hombre tan amante del Eterno, que en su vida, en su vida de muchas luchas, porque él corrió mucho, una de las razones por las que no le dejó construir el templo para colocar el arca de la alianza. Y todos los muebles que tienen, son todas prefiguras de Yeshua. Y bueno, yo les diría que este salmo tiene esa característica de señalarnos exactamente, al faltar la letra C esta, indicarnos lo que iba a pasar al final de los tiempos. Yo estoy en misión eucarística Maranatá, que es muy importante que los amigos sepan, todos ustedes, y somos amigos todos los que amamos a Yeshua, y a María, como madre de la Eucaristía, porque sin María, sin el sí de María no tendríamos, y por eso yo me he permitido colocar mi manto de la Virgen de Guadalupe, que tanto la amo, y que me es un regalo de un grupo muy querido de allá de México, que sigue las instrucciones de los 49 días para salvarte. Entonces, como no estoy en mi casa, aquí estoy en la terraza de mi hijo, y puse mi manto que siempre anda conmigo, porque tiene esta bella mujer, Nuestra Señora de Guadalupe, en sí, en su manto, de estrellas, toda la profecía de estos tiempos. Una de las razones por la que la gente ya no, fíjense que las últimas traducciones se han quitado las letras hebreas, ya no aparecen en los salmos, y es una de las razones porque yo uso la Biblia de nuestro pueblo, la Biblia de, esta es de Alonso Choquel, pero yo uso el pueblo de Dios también, también, porque estos son de las Biblias que aparecen con las letras hebreas, pero de pleno se han sacado, se han sacado. Y yo, para decidirme, porque siempre, todos los años, antes compraba muchas Biblias, todos los años, porque yo es lo único con lo que me baso. En todo mi trabajo, estudio, lo hago con la Biblia, nada más. No uso catecismo, no uso, no, porque ¿sabes qué? Yo he entendido, porque los catecismos también han cambiado, y hay muchas versiones, y han cambiado cosas, entonces, mire, la pureza del mensaje de salvación está en la Biblia, y en forma resumida en el libro del Apocalipsis, con el Salterio. No, porque Apocalipsis, Salterio y Libro de Daniel son una trinidad, están unidos, porque se une el Pacto de la Antigua Alianza con el Libro de Daniel, y el Pacto de la Nueva Alianza, que viene, fue escrito, ya sabemos, por San Juan Evangelista, pero él fue la escriba, porque el autor, el verdadero autor del Apocalipsis, es la Santísima Trinidad. Eso hay que dejarlo súper claro, y eso lo ha dejado claro Auxilio Vida en Misión Eucarística Maranatá, donde yo explico la importancia del santo nombre, porque vamos por parte, o sea, todo el trabajo parte desde la Antigua Alianza con la revelación del nombre, en Éxodos 3.15. Si no hay revelación del nombre del Eterno, o sea, Moisés no podía ir a pedirle al faraón que de parte del ella shereya, el yo soy el que soy, lo mandaba a pedir que sacara, que liberara a ese pueblo que lo tenía más de 400 años en esclavitud. Entonces, lo interesante es que eso es Pacto de la Antigua Alianza, la liberación del pueblo de Dios, liberado. Liberado para ir a adorar a Dios. Porque esa fue la razón, la única razón que tenía que darle, es que vengan al desierto porque tienen que adorarme. Por eso lo primero que hace construir el Eterno a Moisés es el tabernáculo móvil, porque los iba a tener 40 años dándose vuelta, y eso es lo que el trayecto era muchísimo más corto. Porque había toda una depuración que tenía que tener el pueblo. Entonces, les entrega, ahí a los pies del Sinaí, y eso fue en el día 50, exactamente en el primer Pentecostés, le entrega la Ketuvá, el contrato esponsal, a la esposa, que es el pueblo elegido, el pueblo de Dios. Y hago esta introducción porque es súper importante entender desde un comienzo que Dios se refiere, el objetivo de él es que nosotros lo estemos continuamente conectándonos con él a través de qué? De la oración. Y por eso entrega los salmos, porque es una oración al alcance de todos, una oración es sencilla, porque claro, uno puede hacer oraciones propias de intercesión, pero sin lugar a dudas que la métrica divina que tienen los salmos no se iguala. No la podemos igualar nosotros a no ser de que tengamos mucho camino de oración, mucha gracia, que por cierto Dios la está entregando a raudales, pero eso requiere una entrega total, una limpieza de corazón. Y el ayuno, porque es con ayuno que el alma se depura también. Entonces ya vivimos en una sociedad en que casi hablar de ayuno es como que te miran raro, ¿qué es eso? ¿cómo se te ocurre? Aquí tú eres diabético, aquí no puedes hacer eso, entonces como que hay un montón de condicionamientos sociales en que descartan esta posibilidad que se haga el ayuno. Yo aprovecho de decirle que los diabéticos pueden hacer ayuno con agua con sal de mar, porque la sal de mar, porque ¿qué produce el ayuno? Es una depuración y es como vaciarse, no está toda la energía que normalmente con la alimentación se utiliza en el estómago, entonces eso ayuda muchísimo a tener esa conexión y estando en oración y para no debilitarse, el uso de echarle sal de mar y comer pan con sal de mar, incluso colocarle salsita ese día que nosotros estamos haciendo ayuno, nos va a ayudar a tener que nuestros electrolitos estén funcionando, ¿por qué? Porque ahí están, pues están dándole el combustible a la célula para que no nos duela la cabeza, no nos quedemos como fatiga, porque Dios no quiere eso. Entonces, pero lo que pasa es que hemos refinado tanto y nos están vendiendo una sal que es tóxica, porque eso es puro cloruro de sodio. Yo soy, o sea, mi profesión tiene que ver mucho con esto, o sea, y yo no estudié en la universidad, en la tabla periódica que está en la sal, pues, y en el agua de mar, no, eso lo supe yo recién en el 2011 y reverencio a Dios por esta maravilla que es la sal de mar, y por favor, les pido a todos que usen solo, solo sal de mar, y todos los hipertensos también que la usen, porque justamente el sistema les dice, no, no tienes que tomar sal, y los deprime, los deja cansados, agotados. Bien, yo soy media ecléctica, me voy pa' un lado, porque yo quiero explicar, explicar la esencia, cómo Dios nos da a través del nombre, la importancia del nombre, que no digamos que es Señor, no es un Señor Pérez, un Señor González, no, es Yod-Hei-Bod-Hei, el santo nombre de Dios verdadero, entonces, si yo tengo la oportunidad de entregar esta información sobre el Salmo 34, que es tan tan importante, porque es profético, no tan solo lo había escrito, he leído completo muchas veces, sino que lo había escrito, y cuando tú escribes, pasa algo que no sucede si uno lo escucha, o lo lee. Cuando uno escribe, hace, graba en el disco duro, igual como todos tenemos el concepto del disco duro, se graba, queda guardado, algo que hoy día es imposible, porque la mayoría de la gente solamente digita, y ahí tú nunca vas a grabar, y nunca van a haber intersecciones neuronales que permiten ensamblar la información, porque yo, para poder entender cómo he entendido el Apocalipsis, es porque lo he escrito a mano, no una, lo he escrito y he escrito varias partes, yo cuando voy estudiando yo escribo, mucho, yo escribo todos los días, este es el nombre del fin de los tiempos, ven Señor Jesús, Maranata, una sola palabra y mi alma sanará, Mateo 8, 8, miren, es de tal importancia haber decodificado, porque está encriptado todos estos siglos, pero nunca nadie lo dijo, es más, la mayoría de los escatólogos que estudian, muy estudiosos, con muchos títulos, yo no, yo soy simplemente Nelia de Geller, una misionera eucarística, defensora de la vida, hay santos que nos tienen que semecer, todos los santos son maravillosos, pero ellos son los santos contemporáneos de este tiempo, Madre Teresa, la mujer que rescataba a los niños del aborto, y Padre Pío, un estigmatizado que sufrió por sus sacerdotes y por la iglesia toda, un santo que vivía sus misas, que lo castigó la iglesia y le prohibió realizarlas, ¿saben lo que es eso para un sacerdote? Y más como él, con una vocación tan extraordinaria de pequeño. Entonces, porque toda la profecía está en base a lo más sagrado que tenemos la adoración más perfecta que tenemos nosotros los cristianos católicos, de los cuales hay 23 ortodoxos y solo uno occidental, y eso tampoco la gente lo sabe, la gran mayoría, digámoslo así en términos generales. Para mí fue también una revelación porque yo no tenía ni idea que habían tantas otras religiones, bueno, cuando yo viajaba tres veces a Jerusalén, a Israel, pero precisamente a Jerusalén, yo me encuentro con esta realidad en el santo sepulcro donde está todo dividido con cordelitos, estos de los armenios, estos de los ortodoxos, de los católicos, y yo quedé, ¿qué es esto? Entonces, bueno, se aprende mucho en los viajes, cuando uno viaja. En cuanto a lo profético, a lo escatológico, al final de los tiempos, ambos, uno, el drama del aborto, y la comunión en la mano, porque eran las dos cosas que la madre Teresa como que siempre las avisó mucho antes que pasara toda esta tremenda desgracia que estamos viviendo, porque esto es horroroso y ya nadie se da cuenta el daño que se le está haciendo, que se le ha hecho y se le sigue haciendo a diario a la Eucaristía, a Jesús sacramentado, con la comunión en la mano. Es una herejía, herejía, y aquí el, por favor, yo les pido, les ruego que entiendan que no podemos, que nosotros no tenemos las manos consagradas, no puede un laico recibir la comunión en la mano y que se ponga el gel y el sacerdote también se pone el gel, es que a Jesús que estamos recibiendo, no, miren, yo les pido y les ruego que analicen y piensen por qué Madre Teresa fue cuando todos creyeron que ella iba a decir el aborto, pero ella dijo no, el mayor de los pecados y eso lo dijo por allá en el año setenta y tanto y es lamentable porque son los propios las cabezas, los obispos, digámoslo así, los responsables de esto, provecerle a ese otro personaje que lo único que está ahí es para destruir nuestra iglesia. Como ven, yo lo escribo y yo les pido que todos hagan esto mismo, por favor, es que solamente y ¿saben qué? Háganlo en tarjetita, lo recortan y lo pegan a tarjetita y entonces lo tienen ahí en su veladora, en el comedor y todos los días sacan y se van a aprender porque no hay ningún versículo que no sea importante y todo maravilloso. Ustedes saben que la misa tiene dos partes. Cuando yo me doy cuenta que el Salmo 34 tiene que ver con la misa, fue algo que me emocionó mucho cuando lo empiezo a leer. Tú lo puedes leer como oración pero si no tienes el concepto acá de no sabes lo que es la misa, que es una adoración excelsa, la más grande que le podemos dar al Eterno, al Padre Eterno. lamentablemente nuestra iglesia es muy poco dada a leer la escritura para qué decir el Apocalipsis y el Apocalipsis jamás los pastores lo explican. Es como un libro que ya pasó, dicen algunos. Eso fue para el primer tiempo, a ese nivel. Bueno, y trastocado mucho y quiero aprovechar de decirlo, el que esté tan mal indicado porque muchos hay como escatólogos que son como que nadie los puede tocar y tienen un error de arrastre escandaloso y lo digo con mucha responsabilidad y con mucho respeto hacia el Padre Castellani porque yo sé que él fue tremendamente perseguido por estar metiéndose en la profecía, fue castigado por su propia congregación, de los jesuitas. Entonces, imagínense, pero es que lo tienen como que es todo lo que él dice es verdad y no es así. De hecho, tiene un error escalofriante decir que el primer jinete del Apocalipsis en Apocalipsis 6.1.2 es Jesucristo. Pero es que él toma la información de un sacerdote lacunsa chileno que a la vez ambos están basados en los primeros padres. O sea, uno no se imaginaría un error de arrastre del primer siglo y que se sigue repitiendo y que todos siguen, lo siguen y más encima se hacen documentales y se dan como hecho y nadie quiere ponerle el cascabal al gasto como digamos oye, alerta, alerta, oye, es que no es un error pequeño, no es una coma, es que ¿a quién le interesa? A ver, preguntémonos ¿a quién le interesa confundir el caballo, ese jinete del caballo blanco como a Jesucristo si no al demonio mismo? Así que por favor les pido a todos los que saben lo que estoy diciendo que dejen de cometer ese error porque todos cuidan sus propios estudios, sus propios libros, sus propias conferencias, etcétera, entonces todos por cuidarse del error del error todos callados ¿ustedes creen que eso no va a pedir cuenta? porque eso crea confusión actual una confusión enorme entonces imagínense lo que me ha tocado a mí yo que soy nada porque yo simplemente me he instruido que soy autodidacta todo lo he recibido en la adoración eso que usted comentó de las iglesias efectivamente tenemos la misma raíz estamos de acuerdo mal haríamos en rechazar la doctrina de los benditos apóstoles sin embargo la iglesia ortodoxa también está dividida ingeniera no crea que nada más la iglesia católica la iglesia católica reconoce si no mal recuerdo 24 ritos distintos el cual se funda básicamente en lo que la iglesia católica romana a través del papado con la muerte ya no está entonces tenemos esa dificultad sin embargo la iglesia ortodoxa repito también tiene sus divisiones son cinco patriarcados originales actualmente estamos en 20 la división así va entiendo el factor humano entiendo el factor cultural político pero la iglesia es que el objetivo es que seamos una como el padre y el hijo son uno ¿verdad? esto es muy importante queridos hermanos ustedes van a saber de algo que no es muy difundido yo ya esa la conocía pero había sido desprestigiada esta información y después con tanta cosa no la seguí son los descubrimientos de un arqueólogo bíblico llamado Ronald White que es norteamericano que ya no está por tío el año 99 un hombre muy dedicado a la biblia fue expulsado de la iglesia protestante a la que pertenecía pero este hombre muy inspirado por el espíritu santo hizo descubrimientos sorprendentes como el arca de Noé fue el primer gran descubrimiento que realizó y ya él estaba partiendo de regreso a Estados Unidos si lo que dice usted es cierto Ronald yo le consigo el presupuesto para que parta con esa investigación extraordinaria porque ustedes saben que el arca de la alianza se perdió en la destrucción del primer la primera templo con la invasión del rey Nabucodonosor él vuelve de pleno por 10 años hizo este hombre este trabajo gigantesco de dar con el arca de la alianza y él sabía que estaba ahí porque con unos detectores de metal de oro registraba que había oro adentro de la gruta pero con tantos terremotos que han habido ya eso estaba muy obstaculizado el acceso a las túneles porque había muchos túneles de hecho los hay todavía en el que los había mandado construir el rey Salomón por seguridad entonces ¿qué pasa? que fue algo tan extraordinario que él se da cuenta arriba está el calvario y debajo del calvario está esta gruta adentro no se ve nada ya él llega y lo logra encontrar y arriba están tres hoyos donde estuvieron todos sabemos que fueron tres cruces se produjo un gran terremoto y se fractura la base de la cruz del lugar donde estaba la cruz del medio y baja la cruz hacia la gruta de Jeremías y cae sangre recorre la sangre acuérdense que fue traspasado el costado de nuestro amado Jesús y cae sangre y cae exactamente en el propiciatorio pero en el lado derecho siempre la sangre el Cohen Gadol que la hacía la ministraba solamente el día de Yom Kippur la ponía en el lado izquierdo y quiso Dios que Jeremías la dejara de tal manera ubicada que la grieta imagínense esto tan extraordinario pensemos que fue 600 años antes de que esto suceda pero que quede el arca la tapa del propiciatorio porque el arca está formada por dos partes la caja propiamente la arca y la tapa que es con los dos querubines que son el trono de la Shekaina del trono de Dios entonces él logra entrar el día 6 de enero noté la fecha en el año 1997 me parece 87 y él encuentra solo las tablas de la ley las dos tablas de la ley debe mandar que saque muestra de la sangre de esa mancha negra que hay en el lado derecho que saca la sangre y la lleva al mejor laboratorio bueno los judíos son expertos en estudios de análisis de sangre y de genética porque ellos ya con la ley ya que está en este momento cumpliéndose uno de los signos importantes aparte de la gran apostasía del fin de los tiempos es la ley ya el regreso de los judíos a a Jerusalén a Tierra Santa llegan pero por masas todos los días sobre todo ahora con esta con esta invasión muchos de Ucrania y de Rusia están regresando y de otros países cercanos decirles que esto es lo más importante hacen el análisis determinan que sangre humana ah pero una sangre seca imagínense de dos mil años está pero muerta porque él lo sabía porque sabía que en las tumbas de los faraones no se podía hacer nada porque la sangre está muerta le dijo por favor hagan todo lo posible de restaurarla y lo hicieron con agua salina y lo dejaron batiendo unos dos días y efectivamente lograron determinar que era grupo AB de un varón y nada más me dijeron pero nada no pudimos sacar nada más porque no se saca por los glóbulos blancos y los glóbulos blancos se destruyen a las pocas horas de que la sangre tiene contacto con el aire y él le insiste le dice por favor háganle pruebas y efectivamente hacen el análisis y empiezan a llamar hasta el director del laboratorio y todos se miran lo miran y le dicen señor Roy Ron ¿de quién es esta sangre? ¿por qué esta sangre? no puede ser humana porque resulta que tiene solo 24 cromosomas tiene 23 que deben ser del aporte de la madre solamente porque hay un solo Y un cromosoma Y que es el que determina siempre el varón porque el varón es XY y las mujeres somos XX entonces el que determina siempre el sexo el género del bebito es el papá entonces este es un cromosoma y aportado por un no humano o sea esta es una sangre que tiene solamente el aporte de la madre y esto es lo sorprendente queridos hermanos y este con este es un broche de oro es un broche de oro porque Dios quiere tanto al pueblo protestante al pueblo angélico al pueblo de Dios que ha leído son los más estudiosos de la palabra se han dedicado mucho y la palabra santifica el que hizo el descubrimiento fue un protestante pero por eso mismo lo echaron porque demostró que la sangre venía de la mujer de la madre de la virgen a la que ellos nunca han querido imagínense qué maravilla es que estos son los goles o sea estos son los jaque mate que hace Dios a la soberbia y la ignorancia pero porque quiere salvar al pueblo protestante imagínense que hoy día todo aquel que destruye imágenes de la virgen porque dicen que eso es idolatría que los católicos y tú sabes que los católicos no nos pueden ver porque tenemos imágenes y con eso nos dan firme Dios nos ama tanto el aviso de gravandar y el milagro y espero en Dios que todos den la vuelta los que están en eso y por eso es tan importante y yo le te ruego que lo difunda mira no sé cuánto he hablado porque no he parado de hablar pero yo todo lo tengo acá en mi corazón y sé exactamente que esto que yo digo no lo dice nadie que nadie dice que se va a acabar el pacto de la nueva alianza y está escrito está por escrito no lo digo yo solamente que Dios me ha dado me ha permitido que confirme que todo lo que estamos viviendo toda la destrucción de la iglesia está realizado por voluntad divina en Apocalipsis 17 17 léanlo y escríbanlo porque dice clarito que es voluntad de él de entregar a la bestia el poder o sea si este personaje que tenemos ahí en el Vaticano fue voluntad de él y la está haciendo pero de maravillas destruyendo la iglesia digo que María que las dos mujeres que son la Virgen de Guadalupe por eso es tan importante que ella esté acompañándome en este análisis tan profundo porque hemos hablado de todo y todo basado en el Salmo 34 porque esto que estoy hablando está en la liturgia eucarística esto que estoy diciendo porque la liturgia eucarística aparece y se inicia con Apocalipsis 12 o sea hasta el Apocalipsis 22 yo esto no lo invento esto fue el día una liturgia importantísima a realizar a notarla es que nosotros tenemos que empoderarnos nosotros somos hoy día los sacerdotes hoy día tenemos que saber es que yo nunca me voy a comprar un sacerdote que tiene una dignidad enorme pero si en mi sacerdocio bautismal tengo el poder otorgado por el bautismo y por mi fe y mi convicción y por la palabra de Dios por escrito que nosotros somos el pueblo cesarotal para el Padre y que haciendo siete veces el Apocalipsis yo me sello con su preciosa sangre cuando yo descubro esto porque lo escucho del Señor Jesús en el día primero de noviembre de 2021 en una misa directa desde el Santo Sepulcro en el Ediculé en el lugar más importante dentro de la fe católica entonces ¿qué es lo que dice la lectura? una es Apocalipsis siete del uno al catorce porque nosotros asistimos a la coronación del rey pero esa coronación solamente sucede en el momento de de trompetas dos mil veintitrés del año sí del año Caraíta y esto es importante el año Caraíta cinco mil novecientos noventa y cuatro porque nosotros hoy día estamos en el Caraíta ¿qué es Caraíta? es desde Noé desde Noé perdón desde Adán entonces Adán hay unos judíos que cuentan desde Adán y otros que cuentan desde la salida de Egipto que son los rabínicos entonces esas cuentas es la que hace que aparezcan dos números que normalmente aparece en el número por ejemplo ahora lo tienen como cinco mil setecientos ochenta y tres pero nosotros salimos del cinco mil setecientos ochenta y cuatro pero en la cuenta Caraíta me gusta más porque nos da la exactitud de los siete años que faltan para los seis mil años que tiene destinado Dios los ciento veinte jubileos para la para el cumplimiento profético pero es que es que eso no lo dice nadie pero nadie entonces empiezan a hablar y muchas de las las citas bíblicas que usan tanto que se usa el Mateo veinticuatro y exclusivamente para el pueblo judío y los que se quedan es para la semana setenta así dice clarito los que estén en judea ojalá que no sea día sábado y que no esté nevando está referido para la semana setenta de Daniel no para nosotros la iglesia pero todos se refieren como bueno esa es una de las muchas equivocaciones masivas que hay porque como uno lo dice lo dice el otro y lo dice el otro y todos creen que es así pues no es así yo ya lo ya no puedo explicarlo más yo solamente dejo por escrito las cosas pero ese es un error enorme se especifica Mateo veinticuatro que es para el pueblo judío y en Israel en judá eso lo desconocía la verdad pero si lo desconocemos todos y lo han ocultado como todas las cosas buenas todas las buenas buenas las 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 ocultaron miren este es el descubrimiento más grandioso y saben ustedes que en el arca de la alianza solamente está la tabla de la ley y tiene sentido porque ya el sacerdocio arónico que es la vara de arón ya no pues fue superado por el sacerdocio de Melquise entonces muchos me dicen oye pero usted no yo solamente asistía a Eucaristía es como dice ahí el Apocalipsis el Salmo treinta y cuatro a oír hay que estar atento a escuchar y cuando vas a la misa está él ahí adelante entonces esto de entender que la misa la inventó lo ideó solo para salvarnos y para mantenernos conectados con él porque si no no va nadie pues entonces él pone estos mohadín estas santas convocatorias ¿no? Gracias por ver el video.